¡Hola Feliz! ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! ¡Qué guapo! ¡A este sitio vamos! ¡Ha ido abajo el robo y el robo ha saltado! ¡Ha ido abajo! ¡Vamos allá! ¡Vaya! 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 ¡Qué pena que no tengan máquina petarda! ¡Vaya! 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 Y mira... ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Siguráte que estos divas detrás! ¡Este va a correr! ¡Vaya! ¡Vaya! Vienes, vienes Vienes, vienes 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 Llega Se ha quedado, se ha quedado 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 Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado